Ahora tú crees que... Vale, arriba está Andrea Domínguez contra Wendy Medina. Se prepara Gerardo González y Ángel Ortiz. Y a la siguiente viene Michelle Lucita Martínez contra Gésica Cabrera. Vale, vos. López, levántala con el López, ¿lo metes bien? ¡Ese! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Primero! 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 ¡Eso! ¡Primero! 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 ¡Ya vea Wendy, ya vea! ¡Ese! ¡Primero! 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Sigue teametra, Wendy! ¡Sigue teametra, Wendy! ¡Ese! ¡Ese! ¡Yércalo! ¡Ale, dale! ¡Sigue moviéndolas! ¡Sigue moviéndolas! ¡Ese, Wendy! ¡Ese! ¡Bien! ¡Dale! ¡Suelte! ¡Con el jab, Wendy! ¡Con el jab, grandes! ¡Oper! ¡Ven a ver! ¡Pongo el solito! ¡Eso! 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 ¡Ale, Wendy! ¡Ale, Wendy! ¡Ale, Wendy! ¡Ale, Wendy! Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano, dale Wendy, dale, dale, ahí cuando Derecho y volado en la... Derecho y volado en la mano, sube la mano, sube la mano, dale, ahí cuando los queremos. ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Suscríbete! Eso... Eso... Vamos a la cintura Eso... Revanta la ropa ¡Eso! Revanta la ropa ¡Eso! Cuéntate la derecha ¡Eso! ¡Eso, la velita! ¡Eso, la velita! Ope, fuéte la ropa ¡Fuérte! ¡Bien! Sigue moviendo la célula ¡Revanta la ropa! ¡Eso, otra vez! ¡Se derecha! ¡Vamos a la cintura! ¡Eso, la ropa ¡Eso! ¡Eso, la ropa ¡Eso y la ropa ¡Eso! ¡Ve, por favor! ¡Eche en la ropa ¡Eche! ¡Echale! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Se mata los muebles! ¡Mátalo! ¡Fuerte! 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 ¡Sale ahí! ¡Sale ahí! ¡Sale la línea! ¡Mátalo! ¡Sale arriba! ¡Y otra vez! ¡E otra vez! ¡Gancho y operan! ¡Sale! 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 ¡Sale acá no vendí! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Venga, venga, vamos! ¡Sígueme, profesor! ¡Sígueme, profesor! ¡Venga, Andrea! ¡Aguien, tú! ¡Venga, Andrea! es López Andrea López arriba del cinturón rojo arriba del cinturón azul eso ya vea ya vea ya vea ya lo quede a la fuerte vamos a la fiesta 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 a la fiesta